Presidente, es inédito esto, ¿no? Es la primera vez que pasa algo así en el estado, ¿no? En estos tiempos pasan muchas cosas como esta. Pero es la primera vez que llegan al menos más de 100 policías aquí. En grupo, sí. ¿Sí? Bueno, en este momento nos encontramos en las instalaciones de la Codum, donde unos 170 policías están aquí en las instalaciones. Han sido despedidos, vienen a reunirse con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Ramón Magdaleno Arravarrete. Gracias. 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 La dinámica que ustedes tengan. No sé si si traen a alguien representante, a alguien que pueda hacernos el planteamiento. De manera que nada. Muy bien. Entonces, viene usted la palabra. El abogado también está para... Gracias, señor. Presidente, por su permiso, buenas tardes a todos. Mi nombre es Omar Benito Baldovinos, soy abogado particular. Fui llamado por los compañeros para atender jurídicamente el caso que vienen presentando desde hace algún tiempo, como específicamente el ingreso del gobernador Héctor Astudillo Flores. Y actualmente, hace tres días, la situación laboral se agravó. Los compañeros en el año 2016, para ser exactos, el 3 de junio, presentaron un escrito en el cual solicitaron al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, al secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, y al secretario de Seguridad Pública, Pedro Armazán Cervantes, una serie de solicitudes relativas a la mejora de las condiciones laborales en que venían desempeñados en su trabajo. Esto es, el respeto a sus horarios de labores, la dotación de uniformes, armamento, municiones. Asimismo, solicitaron un bono por riesgo de trabajo y respeto a sus franquicias. Derivado de esa solicitud que hicieron en el año 2016, algunas de sus demandas fueron satisfechas, como los permisos de lactancia de las madres trabajadoras, y algunos beneficios, como el aumento al salario en un 8%. Sin embargo, las condiciones de trabajo de los policías estatales no han venido siendo la mejor. Ellos se encuentran laborando en condiciones inhumanas, en condiciones denigrantes. ¿Por qué? Porque durante dos años se les ha dotado de un solo uniforme, en dos años. Ellos no se encuentran a gusto, obviamente, con esta situación. En dos años no se les ha abastecido de municiones, de armamento nuevo, de equipo, vehículos. Se ha trabajado con los que hace dos años existían. Entonces, ellos, al no tener respuesta a sus peticiones laborales, a unas mejoras en sus condiciones de trabajo, es que se ven en peligro en cuanto a su integridad física y en cuanto a sus condiciones laborales. ¿Por qué no decirlo? Hace tres días, se presentó ante ellos en el cuartel central, su jefe inmediato superior, el hombre Edgar Reina de la Garza, quien les manifestó que por instrucciones del secretario de Seguridad Pública y del gobernador, a partir de la fecha, independientemente si estaban descansando o no, el horario de trabajo se modificaba de ser de tres días de trabajo por tres días de descanso, a ser seis días de trabajo por tres de descanso, lo cual ellos consideraron una violación a sus derechos laborales y a sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque trabajar seis días, casi las veinticuatro horas, y que se les concedan tres días de descanso, ocupando uno de esos días para trasladarse a sus domicilios, porque hay unos que viajan hasta doce horas, y regresar, les viene dejando una franquicia o un descanso de dos días, si bien les van. Porque al llegar el momento en que ellos tienen su descanso, resulta que por instrucciones superiores quedan encuartelados. Entonces, si ellos van a trabajar tres días y descansar tres, pero de esos tres quedan encuartelados dos, o los tres ya vienen a trabajar lo que son quince días seguidos, y los descansos no se les recuperan, sino que continúan y no tienen en la autoridad una respuesta a sus peticiones. Por el contrario, usted está viendo, señor presidente, que la respuesta a las solicitudes, que no son exigencias extremas, no son exigencias que estén fuera del alcance, o que pretendan ellos tener un flujo indebido, o un descanso indebido, no son exigencias extremas, son exigencias que corresponden a la Secretaría de Seguridad Pública, para que ellos puedan desempeñar sus labores, protegiendo a la ciudadanía de manera correcta, de la manera más eficiente. Sin embargo, como le digo, estas exigencias, lejos de ser resueltas de manera pacífica, de manera conciliatoria, fueron resueltas reprimiéndolos totalmente, y dictando un acta o un acuerdo en el que quedaban totalmente destituidos de sus cargos, de sus empleos. Entonces, el motivo real de la visita es para efecto de que usted, señor presidente, de esta Comisión de Derechos Humanos, tome cartas en el asunto y de alguna manera, atendiendo a su alto sentido humanitario, como representante,